Muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece esto de que el gobierno y la justicia miren hacia otro lado ante estos actos de enaltecimiento del terrorismo? No me sorprende realmente porque estamos embarcados desde hace tiempo en un proyecto que consiste en cambiar el relato de lo que ha sido la transición, de lo que fue el viaje a la democracia y esto consiste también en enaltecer lo que fue, lo que para ellos es, el único relato verdadero sobre cómo tenía que haberse instalado la democracia en España. Que es el relato del mundo batasuno. Es decir, únicamente la ruptura creían ellos y ahora también la extrema izquierda podía haber dado a España una democracia de verdad. Ellos están ahora mismo sosteniendo que lo que tenemos son o es el residuo, la herencia del franquismo. De hecho, hoy hemos visto al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña sacando una foto del rey Felipe VI siendo un niño saludando al dictador. Franco, ¿por qué? Porque quieren vincular una dictadura con la democracia que tenemos ahora. Todo se enmarca en ese relato para destruir todo lo bueno que hicimos hace 40 años y que nos ha proporcionado la democracia liberal mejor para España y para los españoles desde hace muchísimo tiempo. Jorge, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno exprese sus condolencias por el suicidio de un terrorista etarra encarcelado y jamás haya lamentado, por ejemplo, el suicidio de un guardia civil debido a la presión con la que trabajan? ¿A quién le está haciendo un guiño? ¿O es algo más profundo que un guiño a un partido político? Bueno, yo creo que lo dijo incluso este joven militante socialista en el País Vasco al cual ya se han dedicado a purgar, ¿no? Que es que el Partido Socialista y el que es ahora mismo su líder, que es Pedro Sánchez, se están dedicando a blanquear a Batasuna. ¿Por qué se dedican a blanquear a Batasuna? Pues se dedican a blanquearles porque los necesitan en Navarra, los necesitan en el País Vasco y los necesitan en Madrid para aprobar determinadas... Por ejemplo, para aprobar el estado de alarma tuvimos a Adriana Lastra y a Echenique pactando con los Batasunos, con estos filoetarras, nada más y nada menos que la derogación de la reforma laboral. Y ahora vamos a tenerles sentados con el Gobierno de España para negociar la aprobación de los presupuestos generales del Estado. No nos sorprende, hará los gestos que sean necesarios para congraciarse con los filoetarras. Jorge, ¿está el Gobierno aprovechando que estamos todos muy ocupados y preocupados con la pandemia, con la crisis sanitaria, con la desastrosa crisis económica para ir implementando una agenda radical? ¿Están dando pasos hacia esa bolivarización de nuestro país? No me cabe la menor duda, desde que el 11 de noviembre se dieron aquel abrazo a espaldas del Rey, al que mandaron a Cuba y anunciaron que iban a formar gobierno, ellos tenían en la cabeza dar un giro autoritario a nuestra democracia, cambiar las reglas de juego y establecer no una forma de Estado distinta, que sería una república, sino un régimen diferente, en el que haya una casta hegemónica, la suya, que domine y gobierne en exclusiva. Y para ello han colonizado el Estado, controlan los medios de comunicación, controlan la educación y ahora quieren meter al Rey en un trastero y al Poder Judicial para poder hacer lo que les dé absolutamente la gana. Han estado aprobando, durante el estado de alarma, normas ajenas a la urgente necesidad de que arreglaran la cuestión sanitaria en nuestro país, medidas que no se debían haber aprobado por decreto. Por ejemplo, la ley de educación. La educación no puede ser que estemos, como hemos estado en las últimas décadas, con leyes de partido. Tiene que haber una ley general que procure la libertad y la calidad de la enseñanza. No una ley de partido que se dedique a hacer ideología, a cargarse la escuela concertada, a cargarse la escuela religiosa y a cargarse la escuela especial. Mucho cuidado con la escuela especial, que es que la piden los padres para llevar a sus hijos a unos centros donde no solamente les educan, sino donde estos chicos son felices. ¿Por qué? Porque este gobierno está más preocupado por la igualdad o por el igualitarismo que por la calidad de los servicios. En concreto, con la educación. Pero es un giro autoritario en toda regla y dentro de cual está también el arrinconar a la oposición. Le demos cuenta que desde el comienzo han empezado a restarle legitimidad al Partido Popular y a los otros partidos de la derecha, diciendo que no aceptan la democracia, no aceptan el resultado de las urnas, a vincularles con dictaduras pasadas, a sacarle del régimen constitucional, a como si no fueran dignos de gobernar España. Hasta el punto de que Pablo Iglesias, la semana pasada, en el pleno del Congreso, volvió a decirle al portavoz del Partido Popular que estaba convencido de que el Partido Popular no se iba a sentar nunca más en el Consejo de Ministros. Que es una frase de dictador, es una frase de totalitario. ¿Y ante esta maniobra del gobierno, hasta qué punto, Jorge, los ciudadanos estamos anestesiados? Como la rana en agua templada que se va adormilando sin darse cuenta de que esa agua está al fuego y acabará hirviendo. Es muy buen ejemplo. Normalmente los autoritarios, los totalitarios como los que tenemos ahora, aprovechan una gran crisis, como es esta que estamos viviendo, donde se recortan los derechos individuales para atajar un mal, como es el virus, lo aprovechan para establecer este tipo de medidas y llevar a cabo este discurso legitimador de su posición y deslegitimador de la oposición. ¿En qué están pensando ahora mismo los españoles? Lo que están pensando los españoles es, primero, sobrevivir. Sobrevivir ellos, que sobreviva su familia, que sobrevivan sus amigos, que sobreviva su puesto de trabajo, que sobreviva su negocio. Y cómo salir adelante. Pensemos que hay más o menos un millón de familias que no llega a fin de mes y no tiene que comer. Pensemos que el ingreso mínimo vital que anunciaron por las cuatro esquinas no se está cobrando. Que los ERTE están dejando en una circunstancia de incertidumbre a muchos trabajadores. Que no se invierte porque no se sabe lo que va a pasar. Aprovechan esta crisis, aprovechan este maremagnum, esta incertidumbre para ir colando su agenda autoritaria. Jorge Vilches, profesor de la Complutense, muchísimas gracias por acompañarnos en los Intocables. Ha sido un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues efectivamente.